Hola que tal amigos, nosotros somos el río Guapangueros Infalibles y hoy queremos presentarles el Guapango el Campechano, que bueno pues llevamos a cabo la investigación correspondiente para conocer el autor de este tema, pero bueno, preguntando con conocedores del son guasteco, pues resulta que no nos pueden dar un autor como tal, pero bueno de los primeros intérpretes de este son fueron el trío Los Cantores de Pánico y existe una transcripción a partitura de El Huracán Guasteco, vamos a interpretarles este bonito tema que lleva por nombre El Campechano. No te preocupa el mujer, aquí van dos días sin cuenta, no te preocupa el mujer, aquí aquí van dos días sin cuenta los 10 son para comer y los 30 para reyesa, 40 para mi chumer y los 20 me los tresió! No se sientan conmigo, no me hagas tanto sufrir No se sientan conmigo, no me hagas tanto sufrir Mira que yo se despido, que no puedo ni dormir Que no puedo ni dormir, porque me sueño contigo Mujer, te estoy adorando, más que a mi madre querida Mujer, te estoy adorando, más que a mi madre querida Pero me estoy esperando, porque ella me dio la vida Porque ella me dio la vida, y tú me estás quitando Mujer, te estoy adorando, más que a mi madre querida Mujer, te estoy adorando, más que a mi madre querida